Hola, pescaditos. ¿Qué tal? Estoy buscando cositas por internet sobre el MUJAT. El MUJAT por la esclerosis múltiple. O sea, el MOJAT por la esclerosis múltiple. Es un... Bueno, en este caso será el día 9 de julio y... A ver si encuentro cositas... Sí... Se hacen actividades por toda... Bueno, en principio es toda España, porque también se hace el MOJAT. Pero en el caso de... Como somos de aquí, pues voy a explicar cositas de aquí. Mira, si entráis en el... En MUJAT.FEM.ES sale un listado de... Un listado de piscinas a las que podéis ir. Hacen actividades de todo tipo. Durante todo ese día, en cada una de las piscinas pueden hacer, pues... Pues cositas. Bueno, en principio, no sé si son... Se da un tanto por ciento de la... De la entrada de ese día de piscina. Y entonces lo... Lo donan a la fundación esclerosis múltiple. Lo hacen por todos sitios. Y allí, pues mira, por ejemplo, en... En... En Bañoles. Hacen Bañoles. Bañoles. Se moja. Bañoles. Es MUJAT. Hacen spinning al costal... Al... 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 Al costal. Alrededor del lago. Actividades que también se hacen en Barcelona. Eh... En Calaf. Caldes de Estrang. Capmáñ. Centelles. Bueno... Por toda la jugografía de Cataluña se hacen... Se hacen un montón de cositas en las piscinas. Eh... Ahí también... Se puede comprar también material de piscina. Como son... Toallas. Como son... Espera un momento que bajo la televisión que no me... No... No me... No me... No se me ocurrió bajar la tele. A lo mejor estaréis escuchando lo que estaban haciendo en la tele. Eh... Se venden... Ay... Se venden piscinas. Se venden toallas. Que... La toalla de este año es... No sé qué color es. Es... Es naranja, creo. Naranja y pone el logo MUJAT. Y un... Y un vaso de estos con una pajita. Es... Es muy chulo. Me parece que vale 17 euros. Y también se dona algo. Bueno... Eh... Aparte de... Es que... Sinceramente... No... No he ido nunca... A ningún MUJAT. Porque... Hace... Pues... Cuando me... En el 2014 me... Me dieron el diagnóstico de la esclerosis. Y... Los dos primeros años... No tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Sí que estaba conociendo gente. Pero tampoco no me apetecía intimar. Y hacer amigos con la esclerosis. Y después irnos, pues... Para hacer cosas con... Por... Por el tema. Pero este año... No sé si... El día 9... El día 9... ¿Qué día es? No sé ni qué día vivimos. Es el domingo de la semana... De... Es el domingo. Me cae en un domingo. Es que lo estoy grabando el día 1 esto, eh. Así que... Pues... Este domingo, en principio, el viernes... El... El vídeo saldrá... A ver... Dos... Cuatro... Pues sí. El seis... Será el día que... Que salga este vídeo. Pues dentro de tres días... Es el MUJAT. Así que... No... No os lo perdáis. A ver... Estoy mirando... Más cositas por internet que han hecho... Que han hecho... Vale... Salen... Es que en internet salen... No os voy a poner el pantallazo... Pero sale gente con esclerosis múltiple. Entonces dice... Mójate por las personas como... Maite Lora que tiene 34 años... Y tiene... Diagnosticada de... Esclerosis múltiple... Eh... Habla sobre su vida personal... Sobre la empresa... Que estaba trabajando como... Administrativa y ha tenido que dejar de trabajar. Bueno... Ya dice cosas que ya hemos tratado en alguno de los vídeos... Que... Se tiene que dejar de trabajar... Por diversos motivos... Pero... Voy a mirar el mapa... A ver... Voy a mirar el mapa... Y en Lleida... A ver... Si hacen actividades en Lleida... Pues mira... Se puede ir... Hay las piscinas... En la bordeta... Hacen cositas... Después no sé cuál es este... Piscinas del Colegio Episcopal... También hacen cositas... Este es... En el Eque... En la piscina del Eque... También hacen... Cositas por el... Por Esclerosis múltiple... En la piscina municipal de Valafia... También pueden ir... Los que estén en Valafia... Las instalaciones de Walda... También en las piscinas de allí... También hacen cositas... En el Club Tenis Urgei... También se apuntan al... Se apuntan al... Se apuntan al Mouillat... Secano... También hacen cosas... En Camino de Miramont... Vale... Esto ya lo he mirado... El Club Tenis Llega... La bordeta ya lo he dicho... Bueno... En la bordeta... No... En las piscinas de la bordeta... No... En el Seacrest Club... Que está en la bordeta... A ver... Las piscinas de Alcoleche... Que es mi pueblo... También hacen cositas para... Por la Esclerosis Múltiple... Uy... Bueno... En Torrefarrera... También... En las piscinas de Torrefarrera... En las piscinas de Alpicat... En las piscinas de Les Abreres... Abredes... Vía Nueva de la Barca... Vía Nueva de la Barca... En las piscinas municipales... En Corvins... También se hacen cositas... En las piscinas municipales... En Torre Lameu... También... En Rosselló... Y algún... A ver... Voy... Voy destacando un poquito... Belloc... En las piscinas municipales de Belloc... En las piscinas municipales de Bellvis... Palau de Inglésola... También en sus piscinas municipales... En Moyerusa... En las piscinas municipales de Moyerusa... Termens... Menargens... Alvesa... La Portella... También en sus piscinas municipales... Vaifogona de Balaguer... También hacen cositas... Y ya me salgo un poquito más de la provincia... A ver... Al Guaire... También hacen cosas... Raymat... También en las piscinas municipales de Raymat... A Ramacellas también... En Sucs... Las piscinas de Sucs... Jimenales... En Alcarras... Lo he dicho... No sé si lo he dicho... Pero también hacen en las piscinas... Torred de Segre... Alba Tarek... Puigverde Lleida... Artesa de Lleida... Hasta en Aspa... También hacen cositas... Bueno... Voy a dejarlos aquí... Mientras voy mirando la página web... Espero que... Espero verlos... Por algún sitio... En alguna de las piscinas... Puede ser que vaya... Al Coleche... El día 9... Para... Para hacer... Para... Para hacer actividades y tal... No creo que... No creo que vaya... A hacer ningún vídeo de exteriores de momento... Pero bueno... Es una idea... Ya... Nos vamos viendo... Pescaditos... Mmm... Portaros bien... Chao pescao...